Guillermo González, director del CINAPRED, brindó el informe preliminar tras el paso de la tormenta tropical Boni sobre territorio nicaragüense. González asegura que 352 viviendas sufrieron inundaciones, 123 reportaron daños parciales, 3 fueron destruidas. Además, descartan pérdidas humanas por el impacto directo del paso del fenómeno. Es posible que podamos ir agregando algunas cifras. El recuento que se tiene a nivel nacional es el siguiente. Hubo daños, que pudiéramos decir en términos generales, menores en vivienda. Tuvimos aproximadamente unas 352 anegaciones de vivienda en muchos de estos lugares. Daños parciales en algunas viviendas, principalmente techos, techos desprendidos, lo cual era, digamos, dentro de lo que se esperaba. 123 viviendas con techos desprendidos, ¿verdad? Viviendas destruidas totales, tuvimos tres. Tuvimos también algunas letrinas en algunas de estas casas. Cabe destacar que como país podemos decir que no tuvimos daño humano que se pueda atribuir de forma directa ni al impacto, ni al tránsito, ni a la salida del fenómeno. Otras circunstancias que se presentaron están totalmente al margen. El funcionario agregó que se encuentran valorando las pérdidas en la producción y afectaciones en caminos productivos. Lo que más se tuvo, y fue uno, digamos, de los principales elementos que tuvieron que tomar en consideración, pero que también ya estaba previsto en la respuesta, fue el tema de los árboles caídos, ¿verdad? Se tuvo muchos árboles caídos, más de 400 árboles caídos, principalmente en la zona de Rivas, en Altagracia, en la isla de Ometepe. Un primer recuento de parte de los compañeros del Rama, prácticamente dos terceras partes de la población se vio de una u otra manera afectada, estamos hablando de la población urbana, y al igual que los compañeros y compañeras a nivel local, tenían listos 15 albergues, 13 de los cuales fueron utilizados, y donde se albergó al final aproximadamente a más de 3.000 personas durante todo el día de ayer, que era para guardar preventivamente la situación de las familias. En este momento nos seguimos abocando a trabajar más a fondo la evaluación de daños, especialmente todo aquello que compete al ámbito productivo, especialmente estamos hablando de ver cómo fueron afectadas, digamos, los cultivos, principalmente en toda esa zona de tránsito del fenómeno, caminos rurales, ¿verdad?, que han sido descritos, que muchos de ellos, pues, que se vieron afectados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.